Con la asistencia de casi 6.000 corredores, entre los cuales estuvieron grandes del boxeo como Julio César Chávez Padre, Edgar Sosa, Ana María Torres o Johnny González, y teniendo como padrino al técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Miguel Herrera, este domingo se efectuó sobre Paseo de la Reforma, la segunda edición en la carrera atlética José Sulaimán. Al respecto, habla el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien aseguró que este 2015, el organismo que encabeza, buscará concretar grandes peleas. Sí, es un año que va a marcar un cambio en el boxeo mundial, estamos esperando que se den grandes peleas, hay muchas combinaciones interesantes que se pueden dar, ahí están en la misma división, Canelo, Mayweather, Pacquiao, Golovkin, Dani García, Lucas Matisse, hay una gran combinación de peleas que se pueden dar Miguel Cotto, y pues vamos a ver qué pasa, vamos a tratar, a impulsar que se den esas peleas. Finalmente, y sobre la posible cancelación que pudiera darse del combate entre Mariana Navarro y Juárez y Zulina Muñoz, por pugnas entre promotoras, el dirigente del boxeo mundial fue contundente al enfatizar. Vamos a tener que tomar lo que dicta el reglamento, que es pasar al siguiente ganador de la subasta, y si no a cancelar la pelea y hacer una investigación de qué es lo que sucedió, porque no puede ser que una pelea que se ordena, que se gane en subasta, no se dé. Entonces algo tiene que, lo estamos esperando, está empezando el año y esperamos una semana más tener. ¿Una semana más? La resolución, sí. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.